Salto Correazo por allá, Delegado de M.I.M., hijos de Miguel y Miguel Composiciones también de Miguelito, por acá Miguelito Montoya Delegado de M.I.M., comparen con ustedes, Toro de Puerto Fino A Listerata camine pa' componer un corrido Pa' con gran dedicación para mi compa Pablo Y me dirá su apellido, trae fuerte de Toro Fino En la Unión Americana es donde radica el amigo No porque está en Nueva York, piense que no he batallado Porque Dios no lo olvida, pa' quien también la ha chingado Para salir adelante y darse sus lujos caros El plebe comenzó a meterle duro al trabajo Cuentan con sus cuatro hermanos, con él es tan al tirante Dale va a tu madre llena que sufrió a toda madre Dale deja un recadito que pronto va a visitarles Para empezar la pisteada y que las mujeres no falten Que venga Jesús o queda para empezar a pistear Los copas de Potreríos, varones de Culiacán Y los hijos de Barrón que también se jalarán Pues hay cados y legado con Pablío al cien está Y como dice Pablío Potreríos no te olvido A todos mis camaradas los recuerdo con cariño Y también para mis primos que conmigo están al tiro Primochino hermano Chaca y nos vemos en el sitio Ya con esta se despide a sus padres recordando Lo recuerda con cariño si era de Badiraguato Donde el niño comenzó a dar sus primeros pasos Pablo Benvina, cebrero, por Pablío es apodado Más de la Res Betty ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!